Hola amigos amigos de este nuevo video El día de hoy nos encontramos en Plaza Norte Para grabar la reacción de las personas Al uno recortarse encima del otro Esto se va a poder realizar con la ayuda de mis amigos Thais y Alonso Para ver todo este experimento social Vamos a darle Gracias por ver el video 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 Bueno ya está Bueno ya está aquí el video Y por favor no olvides darle like Suscribirte a este hermoso canal Y nada eso es todo Chao